Saludos amigos, aquí estamos en un redondeno, donde está el avión 336, pues parece bien bonito porque es un momento muy peculiar. Entonces damos cuenta que acá hay la mayoría de buses, vean todos los buses de ahí. Vamos a ver que no puedo pasar para allá porque es muy difícil, ¿verdad? No sé que solo estamos aquí. la fuerza aérea de la fuerza aérea de guatemalteca la fuerza aérea de guatemalteca pero que se le usaron para la guerra y qué años a ver también por qué pero lo que sí que me pareció muy bien por eso también en este video acá porque hay dos allá más al otro lado está el otro también que lo usaron para la guerra y estamos como a una cuadra de la de la avenida de las Américas no se si pude pasarme para allá si creo pero si con cuidadito porque aquí los carlos pasan es bastante rápido a veces no respetan las señales si quieren que yo a una avioneta fuimos a un lugar que se llama Aeroclub que ahí está un restaurante pero no nos dejaron entrar porque dicen que tienen que entrar como invitados de alguna persona o este porque también ahí está la escuela de aviación también y no dejan entrar a cualquier persona no es público como hace todo es una lástima porque así como uno lo conociera que la gente lo conociera pero básicamente no pudimos entrar a ese lugar supuestamente aquí se le fue a entrar pero no se si podemos ir entonces es una que es una ciudad capital hay que ver los buses perdidos un día tendré un gusto de montarme uno de esos Buen día. Aquí si no está uno pendiente, se desvía de las calles, porque están las calles diferentes lados. Pobre diferentes lados, imagínense. Tiene mucho cuidado. Un otro gusano. Un otro más grande. ¿Qué tal? Un otro más grande. 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 del índole nacional, de las aves todo eso así que les voy a conocer algo pues de nuestro amigo Guatemala que no se ve todos los días solamente cuando sale uno aquí a estos lugares lo que más me gusta también a mi del techo ese de la fuerza aérea es las tejas las tejas bien putitos ojalá que no me regalle si no, ya las colegamos me viene un poquito más cerca acá aquí no pasan caro porque como estoy en la línea amarilla aquí no hay mucho peligro digamos aquí le le di a frente de la placa y dice fuerza aérea guatemalteca a los hombres y a las y a las máquinas que surjan que surjan el cielo de la de la patria libre 1970 no mil setecientos no mil setecientos perdón es 1921 a 1983 ahí está la la placa que dice fuerza aérea guatemalteca que cosas increíbles imagínense que esa esas cosas que se detengan en el cielo que cosas más que ciencia de las personas y la verdad pues es algo bonito algo espectacular que que le estamos mostrando yo digo pues muchas gracias por ver este video estamos en la séptima avenida el obelisco va para arriba estamos en el obelisco y en la séptima avenida el obelisco y al otro lado que está la avenida de las américas así que muchas gracias es un saludo paul ablos el obelisco y 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 No quedo la vía.